Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Pero antes de empezar este video, les pido que me sigan en mis redes sociales y se suscriban en el canal, ¿vale? Y ahora empezaré la tag 50 cosas sobre mí. Es mucha cosa, por eso está todo aquí en mi tableta. Y empezaré ahora. Mi nombre completo es Josely Solza Pairo. Tengo 18 años. Nací en el día 4 de junio de 2001. Soy escritora y poetisa. Soy brasileña y vivo en Brasil. Me encanta actuar, cantar y bailar. Me encantan los perros y los gatos. Tengo un perro llamado Luisinho Bozulhou. Él primeramente se llamó Rol porque vivía en mi casa y yo le di este nombre. No, no, fue mi madre. Pero después él se fue a la casa de mi tía y ella le dio el nombre Luisinho. Pero cuando él volvió a mi casa, yo le di el nombre Bozulhou. Entonces quedó Luisinho Bozulhou. Y yo tenía una perra que se fue, que ya infelizmente murió hasta unos pocos meses. Y ella se llamaba Willopindarello porque ya que Bozulhou tenía apellido, entonces ella también debería tenerlo, ¿no? Y fue esto. La tene novela que me presentó a la lengua española fue Issa de Caeme. La primera película que yo asistí en español y que era española fue Tres metros sobre el cielo. En el día 31 de julio de 2015, conocí al cantante español Abraham Mateo en los estudios de televisión de Red Globo. Tengo un autógrafo y muchas fotos con él que están en mi Instagram. Aquí está el autógrafo. Fue escrito con mi bolígrafo, que esto se quede bien claro. Amo mucho a España. Es un hobby mío hablar español. Yo aún no tuve ningún novio. Para mí, algunos de los mejores rincones para pasear son lugares que tengan naturaleza y museos también. Soy una persona de humanas y por eso soy mala en las exatas. Tengo mucho miedo de insectos, como cucarachas, por ejemplo. En mi tiempo libre, me gusta cantar en el karaoke. Hago acentos del portugués de Portugal y de la región nordeste de Brasil. Me gusta hacerlo. Prefiero la piscina que la playa. Mi color preferido es rosa. Mi mamá pensó que se le había inventado mi nombre y que sería con S y sin tilde. Sin embargo, cuando leí yo en la revista con Z y con tilde, dejó así. Me gusta ser feliz en mi cabello. Escribo con la mano derecha. Me agrada mucho asistir documentales. Soy aficionada por series. Me apetecen las papas fritas. Sería muy guay si yo tuviera un caballo, porque es muy relajante caminar en ellos. Me siento bien cuando uso ropas combinadas. Me enamoro hacer clases de natación. Oro todos los días antes de irme a dormir. Me gusta asistir los telediarios de otros países. Soy una persona muy soñadora y no detengo jamás de mis sueños. Hay gente que me da apodos como Ho, Ho-Ho o Hozy. En la escuela cuando yo era niña, los demás siempre olvidaban mi nombre y me llamaban de Joselia. Soy muy organizada con mis planes y compromisos y por ello anoto todo en papeles o en mi móvil. Hace sentirme bien buscar citas y videos motivacionales para que yo me mantenga fuerte y más valiente. Mis vacaciones perfectas serían las que yo estuviera en una tienda. Tengo voluntad de dejar de comer carne, pues me duele que los animales sufren para después comerlos. Me sorprenden películas de viaje en el tiempo. Aunque a muchos no les pase lo mismo, más a mí me encanta estudiar. Me enamoran las redes sociales. No me gusta la gente falsa. Prefiero dormir temprano. Me gusta leer. Me alegra demasiado conocer a gente famosa. Oigo canciones con auriculares cuando estoy en el transporte público. Me siento más confortable en el frío que en el calor. Me relaja irme a comprar ropas en los centros comerciales. Y por fin, espero poder tener la oportunidad de conocer la niebla. Hay muchas cosas aquí y esas son las 50 cosas sobre mí. Sí, es mucha cosa. Y espero que a través de este video vosotros podéis comprender más sobre mí y conocerme mejor. Y espero que os haya gustado. Pido que se suscriban en mi canal. Que denme G en este video. Que compartan, comenten. Y mis redes sociales también están esperando vuestro follow. Y es esto. Y hasta la vista.